Es viernes y Moni Vidente lo sabe, es por esta razón que reveló el destino de los 12 signos para este fin de semana. Como cada viernes, Moni Vidente detalló el futuro de los astros en materia de amor, dinero y salud, así como sus números de la suerte. Aries tu signo tiene espíritu de líder, pues te gusta ser competitivo y quieres ser el primero en todo, eso sí, debes tratar de controlar tus impulsos para reducir tu estrés. Este fin de semana estarás lleno de sorpresas agradables y tendrás suerte en los juegos de azar con los números 0, 0, 21 y 30. Aquellos que tienen pareja disfrutarán tres días de mucha pasión. Los solteros tendrán la posibilidad de reflexionar sobre su destino al tener un espacio propio. Tauro Recuerda que es momento de ahorrar para que puedas empezar a formar tu patrimonio o incrementarlo. Tauro a los Tauro les gusta disfrutar de todo lo bueno que tiene la vida, pues suelen ser concretos y directos con las cosas que buscan. Lo positivo de este signo es su habilidad para ahorrar y administrar bien sus recursos materiales, son alegres y con buen sentido del humor, pero su lado negativo es brutal, pues son tercos y caen rápidamente en provocaciones. Para este fin de semana los Tauro que se encuentran solteros tendrán una sorpresa amorosa que no esperaban, recuerda estar abierto a la posibilidad de ser feliz. Durante estos días te llegará la chance de tener un trabajo extra que te brindará ingresos con los que podrás comprar algunas cosas que necesitas. Tus números de la suerte son 03, 55 y 71, trata de jugarlos el sábado para que la suerte se duplique. Géminis las personas nacidas en este signo suelen tener la mala costumbre de dejar sus proyectos a medias, pues la continuidad no es lo suyo, debes tratar de cambiar para que este 2019 cumplas todos tus propósitos. A tu signo le gustan las cosas costosas y de buena calidad, pero debes entender que eso será posible en la medida en que te esfuerces y trabajes a tope. Lo positivo de los Géminis es su inteligencia y rapidez mental, gozan de una gran capacidad para relacionarse y plasmar su lado más humano, lo negativo es que les encanta mentir y eso los lleva a tener muchos problemas en su forma de relacionarse. Para este fin de semana tendrás la posibilidad de gozar de alguna fiesta o reunión, eso sí, debes evitar los excesos para no sufrir consecuencias. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 28 y 33. Cáncer, cáncer es un signo que lo dominan los sentimientos en todo lo que realiza, goza de una gran memoria y tiene el hábito de recordar el pasado constantemente. En cuestiones amorosas son tímidos, pero una vez que tienen pareja son los más fieles, siempre están buscando la estabilidad. Lo más positivo es que son tenaces y logran lo que se proponen. Su lado negativo es la indisciplina y que a veces son inmaduros. En este fin de semana tendrás algunas energías encontradas causadas por la poca luz que entrega la luna en estos días, no te preocupes, solo no caigas en provocaciones ni peleas. Tus números de la suerte son 15, 23 y 67, trata de jugar el día domingo para que la suerte se te duplique. Leo los Leo estarán de buena suerte en todo este 2019, pues al tener el Año del Sol, habrá muchos triunfos y éxito rotundo en todo lo que se propongan. Tienen un gran deseo de poder y riqueza, pues nunca serán conformistas en su ámbito laboral y buscan ser sus propios jefes. Son grandes líderes y tienen buena capacidad de organización. El lado negativo de ellos es que tienen un ego por los cielos que los puede volver presumidos, irritantes y odiosos, además de ser tercos. En este fin de semana tendrás la posibilidad de pasar tiempo en familia, recuerda que no todo es trabajo en la vida, aprovecha este domingo para acudir a realizar actividad al aire libre. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 28 y 33. Virgo este signo es uno de los más trabajadores del Zodíaco, por eso nunca se permiten errores y son muy autocríticos. Les gusta estar concentrados en todo lo que hacen y a veces parece que su carácter es malo. Algo que los caracteriza es que son extremadamente limpios y ordenados en todos los espacios que ocupan. Su lado negativo es que son muy chismosos y casi nunca se guardan ningún secreto. Libra los Libra buscan el reconocimiento constante de los demás. Vencedores y odian ser vencidos en cualquier sentido. Durante este fin de semana sacas muchos pendientes laborales, pues tu signo se preocupa por el futuro, eso sí, debes dejar fluir las cosas por sí mismas para no caer en la frustración. Deja de buscar a esa persona que no te corresponde, ya es momento de avanzar y conocer a gente nueva, especialmente del signo de Aries y Capricornio, que serán compatibles contigo. Durante estos tres días buscarás hacer cambios en tu casa y mover los muebles para que fluyan mejor las energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 29, 43 y 90. Escorpión este viernes tendrás muchas juntas en el trabajo. Trata de no estresarte y disfrutar más lo que haces, pues verás que pronto te llegarán las recompensas que tanto esperas. Serán tres días en los que conocerás a personas compatibles en cuestiones amorosas, eso sí, tienes que ser abierto y dejarte llevar por el amor. Deja de pensar mucho las cosas, llegó el momento de aprender a tomar riesgos y vivir aventuras en tu vida, pues solo tenemos una vida. Te llega un dinero extra en la lotería con los números 18, 42 y 70. Trata de avanzar en tu vida para no sentirte estancando, vuelve a estudiar, toma cursos o sal de viaje con tus seres queridos. Sagitario atraviesas por tu mejor época del mes y eso se reflejará en tu energía que estará renovada durante este fin de semana, aprovecha estos días para sacar adelante todos tus proyectos pendientes. Ya no seas dramático en tu vida amorosa, trata de ser más ligero y llevar tu relación de pareja sin celos para que fluya el amor en San Valentín. Recibes un dinero extra por un bono o venta de un coche, trata de guardarlo y administrar mejor tus ingresos. Tus números de la suerte son 08, 21 y 77. Ten precaución en la calle para evitar accidentes o robos, tu signo es uno de los más distraídos. Capricornio En este fin de semana enfrentarás energías cruzadas en tu trabajo, será bueno que tengas mucha cautela con lo que dices para no meterte en problemas innecesarios. Capricornio Recibes un dinero extra gracias a un bono o una deuda del pasado. Tus números de la suerte para estos días son 07, 30 y 32. Estás invitado a una fiesta el sábado, eso sí, trata de controlar tu forma de beber alcohol, pues es tu punto débil. Analiza muy bien tu entorno y depura las relaciones tóxicas. Te busca un amor del pasado que quiere regresar contigo, piénsalo muy bien y recuerda que es importante tener la capacidad de perdonar. Acuario es el momento ideal para poner en orden tus ideas sobre proyectos que quieres sacar adelante, no vale la pena que los dejes postergar. Evita ser tajante en tus relaciones amorosas, recuerda que no puedes tener todo lo que deseas y nadie es perfecto, así que aprende a amar y ser amado. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho y conocerás a personas interesantes. Tu carácter es fuerte e impulsivo, así que debes aprender a controlar tus emociones para no meterte en problemas. Tus números de la suerte son 15, 29 y 31. Cuidado con chismes de un viejo amor que te quiere perjudicar. Piscis, los próximos tres días son propicios para reflexionar tu vida y hacer los cambios necesarios. Este fin de semana habrá mucha presión en tu trabajo, pero trata de no caer en provocaciones para evitar que los inconvenientes te generen estragos. Evita los dramas en tu vida amorosa y aprende a ser más tolerante con tu pareja sentimental. Los solteros tendrán compatibilidad con los signos de Aries, Libra y Cáncer. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 19 y 52. Debes aceptar las críticas, recuerda que nadie es perfecto. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.